Música 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 Porque los besos que Dios te daba De que te quemas el alma Música Y las caricias que Dios te ha dicho Nunca podrás olvidarlas Música 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 de un solo golpe, a papá lo he comido. Pero he salido triunfante en esta dura prueba de amor. Porque antes de mí no me hagas suerte darme la mano. Y tú que tanto me hías, ahora sufres por mi amor. Porque esos que Dios te tapas, se que se queman de alma. Y las caricias que Dios te hacía, nunca podrás olvidarlas. Y las caricias que Dios te hacía, nunca podrás olvidarlas. Pero por el avión, la primera caricia enamora de todos. Y le puso la primer mirada Y le puso la primer mirada Y le puso el amor Y le puso el mar puro cariño Ama después en su vida y en su nombre Que ya no queda nada, nada entre tú y yo Pero con tu esposo y yo Me puso el amor Y lo pecado nos da Señor, tu recelazo y la felicidad que me viviste hoy, pero las tareas que en un tiempo me escribiste. ¡Gracias!